¿Qué es la ley de alcohol cero? Si se va a secuestrar el vehículo, tiene la posibilidad dentro de 0 a 0,20 de pagar, de realizar un pago voluntario que implica una quita del 50% de la multa, si se le retiene la licencia. La sanción pecuniaria se establece en unidades fijas, que son la unidad del litro en afta especial, esa es la relación que tenemos nosotros en materia de seguridad, seguridad vial. Ahora la siguiente escala, si se quiere, es de 0,20 a 0,50, ahí va creciendo ya la sanción pecuniaria, esto va de 200 a 400 UF, con inhabilitación de 2 a 6 meses, teniendo la posibilidad tanto entre 0,20 y 0,50, la posibilidad de designar un conductor alternativo. Esto implica designar a la persona que va a conducir su propio automóvil, siempre y cuando posea la licencia nacional de conducir, así como también, obviamente, supere ese test de alcoholemia. Con una alcoholemia superior a 0,50 hasta 1 gramo, la sanción pecuniaria va a seguir aumentando de 400 a 700 UF, con la inhabilitación consiguiente, así como también en la retención de su licencia, no va a permitirse ya la figura del conductor alternativo. Y en última instancia, si es que registra desde más de un gramo de alcohol en sangre, obviamente van a seguir subiendo las escalas. La cantidad de gente que llega a los hospitales a atenderse producto de un siniestro, más del 50, 60% lo hace en un estado de intoxicación alcohólica, entonces es algo que queremos evitar. ¡Gracias!